El excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad, don Isaac Claver, el excelentísimo señor presidente de la comarca, José Ángel Solans, el excelentísimo señor senador de España, don Gonzalo Palacín, el excelentísimo señores diputados del Gobierno de Aragón, don Jesús Guerrero y don Álvaro Burrell, el excelentísimo señor diputado provincial, don Miguel Hernández, el excelentísima subdelegada del Gobierno, doña Silvia Salazar, presidente de CEOS, don Fernando Luna, presidente provincial de hostelería, don Carmelo Bosque, presidente nacional de hostelería, don José Luis Izuel, presidente de la Cámara de Comercio de Huesca, don Manuel Rodríguez, nuestro bispo, don Ángel Pérez, zagalas, zagales, zagaletas, pregonero de las fiestas de Monzón, don Ángel Más Portella, ciudadanos y ciudadanas, buenas noches a todos. Han pasado hoy 909 días desde aquel fatídico 14 de marzo del 2020 y que se tuviera que decretar el estado de excepción y cierre por la llegada del COVID. 909 días muy difíciles para todos y donde entre todos hemos intentado superar el dolor por pérdida de familiares y amigos. ¿Qué mejor que hoy para recordarles a todos en esta espléndida plaza mayor, con nuestro ayuntamiento como cuadro esencial del respeto y reconocimientos a todos ellos? Precisamente el consenso de todas, con mayúsculas, fuerzas políticas, municipales, han hecho posible paliar el gravísimo daño que la pandemia ha causado. Quiero reconocer el esfuerzo y la valentía de nuestros mayores en las residencias Ríosol y Torrefuentes, que con especial virulencia el COVID atacó y a sus trabajadores por su constancia y profesionalidad. Y, cómo no, de nuestros profesionales en medicina, del centro de salud, a las fuerzas del orden público, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, a Protección Civil, a instituciones como Curroja o Cáritas Monzón, por su trabajo y dedicación, y a todos que habéis participado con vuestras familias, vecinos y amigos, en esta gran batalla de la crisis sanitaria producida por el COVID. Quiero, asimismo, agradecer a autónomos, comercios, hosteleros, pequeña, mediana y gran empresa, trabajadores, por su esfuerzo en seguir adelante en etapas tan complicadas como la que ya fue la crisis del 2007 y, posteriormente, el COVID. Quiero tener un recuerdo querido y emotivo con cinco personas muy especiales que compartieron su vida y su trabajo en beneficio de nuestra ciudad y que, desgraciadamente, nos dejaron. De quien fue nuestro alcalde, don Ernesto Baringo. Nuestra diputada autonómica y concejal, doña Maripaz Alquésar. Nuestros concejales, don Manuel Campo. Don Julián Alamán. Y don David Pérez Baquedano. Para ellos, este pequeño reconocimiento recuerdo y, como ya habéis hecho, nuestro aplauso. Hoy, por fin, 17 de septiembre del año 2022, Monzón recupera su sonrisa, su ilusión por vivir unas fiestas que todos merecemos, que hemos preparado con mucha ilusión después de destruirse todo el trabajo que preparamos durante los últimos dos años, debido a noticias que impedían que nos pudiéramos abrazar, que nos juntáramos, que tuviéramos que estar incomunicados y esperando que todo esto pasara. Monzón celebra su fiesta grande. Hoy presentamos a todos vosotros a nuestras zagalas, zagales, zagaletas y zagaletes. Viva expresión de la belleza, de la pureza y de la juventud tan hermosa que Monzón atesora y que nos hace ser tan importantes en Aragón y en España. Monzón, ciudad abierta para todos, os invita a nuestras fiestas de San Mateo que hoy se inician y que con especial bravura continuarán a partir del 20 de septiembre con el codetazo. Será momento de dejar de lado nuestras intensas actividades diarias, de salir a la calle a disfrutar de las 202 actividades festivas que hoy se hemos preparado. Fiestas para todos, desde los más pequeños hasta nuestros valientes mayores. Especial mención quiero hacer a las peñas, quien como siempre también se han activado con muchísima fuerza para ampliar el ocio y la música hasta el amanecer. Disculpar a quien sufre el ruido y el sonido y, desgraciadamente, actos incívicos porque son personas, estas últimas, que no quieren celebrar nuestros San Mateos. Aquí también quiero deciros que Monzón ha preparado todo un protocolo de seguridad donde todos rechazaremos los actos incívicos y la falta de respeto, donde el respeto a la seguridad personal de todos y todas es fundamental para que estas fiestas sean las mejores fiestas, las que queremos disfrutar con energía y con respeto. También a los mensajes en redes sociales destructivos y que solo pretenden causar daño, odios y rabias injustificadas. Diremos a todo ello no. Las Fuerzas del Orden, en su fiel función de ayudarnos, estarán con nosotros como siempre. Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional. También quiero agradecer el trabajo de la Brigada Municipal y de aquellos que en fiestas trabajarán para que los demás podamos disfrutar de todo lo organizado. Su trabajo siempre incesante, debemos todos agradecerlo. Hoy es un día muy importante para todos, pero en especial para nuestros representantes elegidos, por vosotros, por los barrios, por los colegios, por nuestra ciudad. Gracias y felicidades a ellos, a Raúl, a Laura, a Domenech, a Alma, a Ana, a Ismael, a David, a Claudia, a Dani, a Jimena, a Andrea, a Jara, a Lucía, a Carla y a Javier. Y, cómo no, a vuestros padres y familiares que os acompañarán con mucho orgullo en cada acto oficial. Gracias, madres y padres, por vuestro trabajo y dedicación también en estos días de fiestas. Pero también quiero recordaros que fueron en el año 2019 nuestros jóvenes representantes y que el COVID cortó su representación. A Hugo, a Paula, a Paulo, a María, a Martín, a Edurne, a Darío, a Leire, a Cristian, a María, a Nuria, a José Luis, a Nadia, a Sara, a Elena y a Marcos. Para ello les pido a todos ustedes un fuerte aplauso. Hoy es momento de recordar que Monzón, Ciudad Abierta, sigue creciendo con la llegada de nuevas empresas y la ampliación de las ya consolidadas. Quiero aquí hoy mostrar nuevamente mi solidaridad también para aquellos trabajadores de Itronitro que perdieron su trabajo como consecuencia de decisiones empresariales no siempre acertadas. Para ellos mi reconocimiento también y mi solidaridad. Pero Monzón es nuestra fuente, es muy fuerte, perdón, en el sector empresarial y precisa de inversiones en nuestros polígonos que ayuden a iniciar nuevas actividades industriales. Para ello contamos con representantes políticos nacionales y autonómicos que, sensibles a nuestras peticiones, tienen que anunciar durante los próximos días inversiones tan importantes como la potabilizadora de agua de la Almentera, la mejora de las vías de acceso y la creación de nuevas infraestructuras. La consolidación de la asociación empresarial que respalda las peticiones municipales y sirven de canal de información para paliar las necesidades más necesarias son un instrumento indispensable. No olvidar la necesidad de los cursos de formación digital, de nuestros comercios hosteleros y autónomos, que de forma intensa se lanzan y se preparan como solución a un mercado globalizado donde la competitividad es cada vez más difícil. Monzón se enfrenta a nuevos retos y para ello se precisa del esfuerzo de todos. Los distintos grupos municipales que conforman el Ayuntamiento conocen y trabajan todos los días para que Monzón mejore, con perspectivas diferentes, pero con un mismo objetivo, que es que Monzón se sitúe como referencia del tejido empresarial como lo ha venido siendo. No ha sido fácil esta legislatura por los avatares que os he narrado, pero ello en ningún caso debe servir de excusa para que la velocidad de crucero se reduzca y Monzón pierda oportunidades que necesita. Las solicitudes y justificación de los fondos europeos con proyectos modernos y necesarios harán que sigamos siendo centro de atención y de búsqueda por quienes nos visitan. Ello solo se puede efectuar con más trabajo, más esfuerzo y mayor coordinación en cada una de nuestras áreas. Hoy, además de apreciar la belleza de nuestros jóvenes y celebrar su nombramiento, es un honor para mí presentar a nuestro pregonero, don Ángel Mas Portella, referencia industrial y hostelera en Monzón y en Aragón. Nuestro pregonero fue 12 años presidente de la Asociación de Hostelería de Aragón, 24 años presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Huesca, vicepresidente de C. Orcepim en Huesca, vicepresidente primero del Consejo Regional de Turismo, candidato oficial a presidente de la CREA, miembro fundador y presidente de Prodesa, ahora tu Huesca, presidente de nuestro querido Club de Fútbol Atlético Monzón, presidente de la Coordinadora Pro Monzón y actualmente presidente de C. Orcepime, comarca del Cinca Medio. Imposible, con dicho currículum vitae, que los 42 colectivos que conforman el Patronato de Fiestas no te eligieran por unanimidad, pregonero de los armaterios 2022. Felicidades, Ángel, a ti. Felicidades, Ángel, a ti y a toda tu familia también. Felicidades también a tu esposa María Dolores, a tus hijos Ángel, José, Javi, Juan y Nuria, no olvidándome nunca tampoco de tus padres, don Manuel y doña Ancarna, trabajadores muy queridos e incansables en esta ciudad. Felicidades por dotar a Monzón de inversiones tan importantes que siempre habéis desarrollado con vuestros salones en pílis, en el hotel, referencia de Aragón, y por vuestro trabajo en todo el territorio. El Grupo Masfarré se erige desde hace años como la empresa familiar referente en Aragón, llevando el nombre de nuestra ciudad en cada evento que realizáis. Vuestra marca de identidad, que son el trabajo, la constancia y el sacrificio personal y familiar, ha hecho que consiguéis siempre las metas que os habéis marcado. Desde el inicio de vuestra andadura habéis sido referencia creando negocios que los ciudadanos demandaban. Crear salones como la pista en la calle Muret, donde actuaban las principales figuras del panorama nacional. La discoteca en nuestra ciudad, salones con capacidad de más de 500 personas o vuestra participación con conciertos con bodegas para lograr satisfacer a vuestros clientes y ahora además el hotel. Bien justifican tu nombramiento merecidísimo que hoy todos celebramos. Pero además, Ángel, hoy queremos premiar tu lucha por nuestra ciudad, tu defensa en todo aquello que afecta a Monzón, tu benevolencia y participación cuando se te ha llamado para solucionar problemas que directamente afectaban a la sociedad montisonense, sacrificando tu vida personal y familiar. Por eso, hoy celebramos tu nombramiento, pero también la felicitación de todo el pueblo de Monzón a tu familia como soporte indispensable en tu vida personal y profesional. Con este nombramiento, querido Ángel, se hace justicia a más de 50 años de trayectoria profesional y tu nombre queda ya sellado a esta magnífica y histórica ciudad que es Monzón. ¡Felicidades, Ángel! Ya solo queda esperar que todos los actos que con tanto esmero hemos preparado con el patronato los podéis disfrutar, agradeciendo a todos mis compañeros de la Comisión de Fiestas y, en especial, el trabajo siempre cercano, amable y profesional de nuestra técnico Charo Bordes. Que el sol prime todos los días, que el respeto hacia todos y todas las personas que participan de los eventos sea el único protagonista, dando imagen, como siempre, de que Monzón es una ciudad acogedora y grande. Vecinos y vecinas de Monzón, os pido que digáis conmigo ¡Viva Monzón! ¡Viva San Mateo! Gracias a todos y os deseo felices fiestas. Gracias, muchas gracias Charo. Bueno, pues gracias, concejal de festejos. Gracias.